Bien, entonces ahora vamos a comenzar la reunión del Distrito Escolar Unificado de Santa Bárbara para el día martes 12 de agosto de 2014. Vamos a comenzar con el saludo a la bandera. Todos de pie, por favor. Juro lealtad a la bandera de los Estados Unidos de América y de la República que representa una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. Gracias. Y tenemos audífonos disponibles para las personas que tienen dificultad auditiva. Lo pueden encontrar aquí en la mesa de al lado. Bueno, doctor Cash, artículo C5, proclamaciones, reconocimientos. Muchas gracias, señora presidenta. Tenemos tres personas nuevas. Voy a presentar a dos de ellos. Primero que nada, quiero reconocer a Alex Sheldon. Si por favor se puede poner de pie. Este verano, Alex fue asignado como el director de estudiantes en Santa Bárbara High School. Él ha sido un maestro en nuestro distrito. Si también, él fue una persona clave para que tuviéramos una academia de emprendedores en la escuela. Le damos la bienvenida aquí al distrito. Sabemos que va a ser buen trabajo. También vamos a presentar a Veronica Binkley. Este verano se le nombró como la nueva directora de la escuela Harding University Partnership. Verónica es nueva a nuestro distrito. Le voy a contar un poco sobre ella. Ella tiene una maestría y también ha sido subdirecora. Tiene mucha experiencia en el programa internacional. Y también fue maestra de primaria por muchos años. Verónica va a hacer un excelente trabajo en la escuela Harding y bienvenida a nuestro equipo de liderazgo. Nos da gusto de verte aquí. Y vamos a hablar sobre una persona nueva en un ratito. Y ahora pasamos al informe del superintendente. Muchas gracias. Desafortunadamente, tengo que interrumpir la celebración con un informe triste. El día de ayer en la noche, un estudiante de la colina Junior High, Sebastián Holzer, perdió la vida. El director de la colina, David Ortiz, dijo que Sebastián tomó clases de honores, tenía muy buenas calificaciones y se portaba muy bien. Era muy amistoso y tenía muchísimo potencial. La maestra de ADER de Sebastián dijo que él era buena onda, amistoso y él promovía la paz. Nunca pedía demasiado para sí mismo y nunca tenía nada negativo que decir. Sebastián era un niño excelente, con una buena sonrisa y siempre lo voy a recordar. Entonces me gustaría que le diéramos un momento de silencio para reconocer la pérdida trágica de Sebastián de su... Tendremos disponible asesoramiento para el personal y para los estudiantes. Y vamos a continuar el asesoramiento cuando continúen la escuela. Solamente para aclarar, él perdió a sus abuelos también. Sí, así es. Entonces, el jueves y el viernes, el equipo de administración se va a reunir para el trabajo que vamos a hacer juntos. Tenemos también un día para los maestros y también desarrollo profesional la próxima semana. Y eso concluye el informe del superintendente. Gracias, doctor Cash. Comentarios o correspondencia. Comentarios o correspondencia. La segunda parte está hecha un desastre porque han hecho muchas demoliciones, pero parece ser que va a quedar muy bien. Doctor Paz, creo que podemos decir que es oficial que debemos felicitar a nuestros compañeros aquí del consejo escolar, señora Kate Parker y Monique Limón, quienes van a estar aquí en el consejo educativo por otros cuatro años. Quiero felicitarlos por eso. Muchas gracias. Si no hay ningún otro comentario, entonces podemos pasar a la próxima sección de sesión cerrada. Vamos a tomar acción en el artículo B1 y B2, la suspensión y expulsión de estudiantes y la disciplina. Un artículo que sí tomamos decisiones ya en ese artículo es el B6. Y eso fue el nombramiento de empleado público, el título, descripción, el puesto Reñenar, director de programas de educación para alumnos que están aprendiendo el inglés. Y también programa de participación de los padres. Votamos. Votamos anteriormente. Entonces, ninguna persona se opuso y la señora Idelson estuvo ausente el día de hoy. Entonces, ahora tenemos a un nuevo director de programas de educación para alumnos que están aprendiendo el inglés y también programa de participación de los padres. El doctor Cash puede presentarlo. Doctor Ramírez, por favor, póngase de pie. Estamos muy emocionados de tenerlo como un miembro del equipo de liderazgo. Un poco más sobre el doctor Ramírez. Él tiene un doctorado de la Universidad del Sur de California, conocida como USC. Ese no fue un prerequisito. Fue director de primaria, director en una secundaria y tiene mucha experiencia en supervisar programas de instrucción y trabajando con estudiantes que están aprendiendo el inglés. Y lo más importante es que él ha tenido mucha experiencia y ha trabajado mucho en todas estas áreas. Entonces, por eso creo que él es una buena persona para tomar este rol y él va a comenzar el día de mañana. Entonces, estamos muy emocionados de tenerlo aquí y le damos la bienvenida al doctor Ramírez. Y gracias. Estamos muy emocionados de que usted esté aquí. Y yo sé que muchos padres que están aquí presentes quieren hablar con usted antes de que usted salga. Y creo que nos vamos a tomar un pequeño descanso. Parece ser que no están funcionando. Entonces, podemos pausar unos minutos para asegurarnos de que sí estén funcionando.